Pacientes de hemodiálisis y diálisis peritoneal vacunados con la primera dosis de Sputnik V en el hospital Alejandro Dávila Bolaños acudieron de manera voluntaria este viernes a aplicarse la segunda dosis con la que se completa este tratamiento. Estamos cumpliendo las orientaciones por parte de nuestro compañero presidente y la compañera Rosario llevando este beneficio que es gratuito, voluntario a todos los pacientes que ya recibieron su primera dosis. No hemos tenido reacciones al mercer, no hemos tenido ninguna dificultad en la parte de la administración y es una vacuna que la han recibido de manera voluntaria. Este primer grupo es de 40 pacientes y el día de mañana se atenderán a otros 45 hasta terminar de aplicarse en todos aquellos que recibieron la primera dosis. Nunca pensábamos llegar hasta aquí solamente con un gobierno como el que tenemos nosotros. Gracias a Dios, muy bien, porque nos permite contar con un gobierno que se preocupa por las personas más necesitadas, por las personas que, sobre todo por las personas que padecemos de enfermedad renal crónica. Esta jornada de vacunación se está llevando a cabo en todos los centros donde se aplicaron las primeras dosis y aquellos pacientes crónicos que de manera voluntaria estén dispuestos a recibir la segunda, los especialistas estarán atendiéndoles en el transcurso de la Semana Santa. Para Crónica TN8, Jelly Cruz.